El amor en la verdad. Hola amigos, este es el título de la tercera encíclica de Benedicto XVI que se va a publicar hoy 7 de julio, el día anterior al inicio del Encuentro Internacional del G8, que se celebrará del 8 al 10 de julio bajo la presidencia italiana en L'Aquila, la ciudad devastada por el terremoto del pasado 6 de abril. La encíclica social contiene una reflexión sobre las condiciones de un desarrollo integral y un progreso sostenible. Se puede hablar de una encíclica comprometida, porque el Papa se refiere al compromiso de los bautizados en estas áreas. Benedicto XVI ha destacado que la encíclica vuelve a los temas sociales contenidos en la encíclica Populorum Progressio, es decir, el progreso del pueblo, escrita por Pablo VI en 1967. La encíclica que lleva fecha de 29 de junio, Solenidad de San Pedro y San Pablo, se propone profundizar en algunos aspectos del desarrollo integral de nuestra época a la luz de la caridad en la verdad y espera ser una nueva contribución que la Iglesia ofrece a la humanidad en su compromiso por un progreso sostenible, en el respeto pleno de la dignidad humana y de las exigencias reales de todos. La encíclica propone una antropología recordando las exigencias de respeto a la dignidad humana del hombre y de la mujer. Se trata de la primera encíclica social de su pontificado, que se publica 18 años después de la última encíclica social de Juan Pablo II, llamada Centésimus Annus, que se publicó en 1991 y que, como indica el título, fue un siglo después de la de León XIII, Rerum Novarum. Pero Benedicto XVI se refirió a Populorum Progressio y retomó el concepto de progreso humano auténtico. Ya en noviembre del año 2007, Benedicto XVI pidió un nuevo orden mundial para eliminar la pobreza. En varias ocasiones, el Papa ha denunciado el escándalo del hambre en el mundo, que afecta a mil millones de personas, y ha destacado que el capitalismo y la distribución equitativa de la riqueza no son contradictorios. También ha advertido que la búsqueda de beneficios no debe realizarse sin control. Los temas abordados en la encíclica afectan a la globalización, a la preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la financiación sostenible. También trata las implicaciones económicas y sociales de un examen de conciencia para volver a una ética de la finanza y de la economía al servicio de la persona humana, según una antropología respetuosa con la identidad del hombre y de la mujer. La publicación de la encíclica ha sido aplazada varias veces porque la crisis implicaba una reflexión profunda de esta nueva realidad y por razones de traducción. El Papa no quiere repetir los puntos comunes de la doctrina social de la Iglesia, sino aportar algunos elementos originales conforme a los desafíos de la época. Nada más, amigos. Te espero aquí, en Dios Existe V. Gracias por ver el video.